Esta historia es sobre la paciencia. Probablemente todos la sabéis, pero aún así tiene que estar en esta colección de historias de corazón. La historia es la paciencia. Había un meditador que estaba en un bosque, en una casita de retiro y en una ocasión había alguien paseando por el bosque y se encontraron. El que estaba paseando pues empezó a conversar con el meditador y le preguntó, bueno, ¿y qué estás haciendo? Bueno, estoy aquí de retiro en una casita. Y le dice, ¿y en qué estás meditando? ¿De qué es tu retiro? Y le explica al meditador sobre la paciencia. Estoy meditando la paciencia. Entonces el otro hombre le dice, ah, ¿estás meditando la paciencia? Pues come y le dice una palabrota. Ahora, el meditador se ofende de que lo haya insultado, coge una piedra y le va a dar y dice, pues no que tu retiro era de la paciencia. Sabemos, como Geshe Lamsan tantas veces nos lo ha explicado, la paciencia, la manera de conseguirla es teniendo a la persona que te altera, a la persona que te pone de los nervios, a esa persona que te cae mal al lado. Porque es precisamente en ese contacto, en esos momentos, cuando puedes entrenarte en la paciencia. Mientras tanto puedes pensar acerca de los beneficios de la paciencia, los inconvenientes de dejarse arrastrar por el enfado, para que así cuando venga la prueba la puedas superar y aplicar la paciencia. La paciencia no es algo que se pueda conseguir simplemente apartándose, simplemente leyendo, es algo que se consigue cuando te enfrentas a esas situaciones que no te gustan, al sufrimiento o a los problemas o la persona que te altera. Gracias. 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 Gracias.